Hola amigos, ahora vamos a ver una pregunta en general, una pregunta mundial, así de ¿Qué es lo que ve el tarot en cuanto a Rusia y a Putin? No, vamos a preguntar por Ucrania, vamos a preguntar ¿Cómo va a ir el avance de Rusia en estos próximos meses? ¿Qué es lo que va a pasar con Putin y con Rusia? ¿Si van a seguir avanzando? ¿Llegan a seguir atacando más centrales nucleares? ¿O qué sé yo? ¿Qué va a pasar? Si se van a rendir, no lo creo, pero bueno, veamos ¿Qué es lo que dicen las cartas en cuanto a la avance de Rusia y Putin? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver Vamos a hacer un tablero de Tres por tres Ahí Bien Vamos a ir dando vuestras porque yo no las veo al revés Las leo al derecho las cartas Bueno Empezamos a ver que esto se ve como Está un poco Está haciendo lo que cree, está sin sentido No sé si está haciendo, bueno, ya lo sabemos Pero que él sigue Avanzando haciendo lo que él cree que Que es bueno Él piensa que, digamos, que él siente que él está haciendo Algún bien por Rusia, me imagino Y hay gente Bueno, va a sentir el apoyo De algunas No sé si de otras naciones o de algunos de sus ciudadanos Pero no Porque se ve que hay un apoyo que viene de las fueras también Y esto Los conflictos y la guerra Y el avance Entre los obstáculos que a él se le presenta Porque estamos hablando de Putin No estamos hablando del ucraniano Él va a vencer estos obstáculos Va a seguir avanzando Y va a seguir Tomando Lo que sea ciudades Parece que sea Y va a seguir atacando Se ven que hay explosiones Que hay derrumbes Que esto es Pero esto también le va a causar Un costo muy alto A Rusia y a él Porque veo que Tal vez La opinión pública Lo va a atacar Porque él sigue atacando Pero él también es atacado Y Esto es lo más complicado Lo que tiene que Como Que recurrir A otras cosas O Estamos hablando de él No de los otros países Él va a recurrir A todos los medios Que tenga a su mano Para Convencer a la gente Y doblegar a la gente Y doblegar a la opinión pública Y seguir haciendo lo que él quede Él Y para Dividir a las personas También Pero Él va Es como que Va a convencer a las personas De alguna forma Va a ocupar Algún tipo de As Debajo de la manga Que él tiene No sé si sea por Como lo hace Con el gas Con el petróleo Con cosas Va 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 a ser Digamos que Algunos países Se van a dividir Probablemente Y la opinión pública Va a quedar dividida Por algo que va Que él va a decir Y eso lo va a hacer Para poder manipularlo Y seguir avanzando Yo creo que No veo que Pare Yo veo que Él se siente Cada vez más poderoso Y Y Y mejor Por desgracia Por desgracia